Valeria Salazar Ramón y a nombre del Ministerio de Turismo quiero extender un caluroso saludo y darles la bienvenida a este evento que sin duda constituye una gran noticia para el Ecuador. Antes de dar inicio solicitamos a los asistentes que para privilegiar una mejor calidad de la condición mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos, con excepción de las autoridades invitadas a participar durante esta mañana. Hoy estamos reunidos para ser partícipes de la entrega del sello Safe Travels que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTC3C por sus siglas en inglés, otorga al destino Ecuador. Un logro alcanzado gracias al compromiso del Gobierno Nacional por impulsar y poner en marcha una serie de medidas que generan confianza y seguridad en los viajeros. Para dar realce a este evento, este día nos acompañan las siguientes autoridades. Rosy Prado de Olín, Ministra de Turismo. Maribel Rodríguez, Vicepresidenta Senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Raúl Delgado, Presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Carla Cárdenas, Gerente General de Quito Turismo. Y Gabriela Sommerfeld, Representante del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, AMCHAMA. Asimismo, agradecemos la participación de las autoridades de gobiernos locales, empresas municipales de turismo de ciudades como Cuenca y Guayaquil, gremios y de los representantes de los medios de comunicación que están siguiendo esta transmisión a través de nuestros canales digitales. Una vez más, bienvenidos a todos. Antes de continuar, solicitamos de favor a los periodistas que hoy nos privilegian con su cobertura, que a lo largo de la transmisión vayan canalizando sus preguntas a través del chat de esta misma plataforma. Para comenzar, queremos compartir con ustedes un video que, acompañado de imágenes de hermosos parajes ecuatorianos, detalle el trabajo realizado para contar con los debidos protocolos de bioseguridad que precautelan al turista y a los prestadores de servicios. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Precisamente para hablarnos de la importancia que tiene para la industria el sello Safe Travels, damos paso a Gabriela Sommerfeld, representante del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, AMCHAM. Muchas gracias por la invitación a este evento, señora ministra, señores representantes de las municipalidades, señora Rodríguez, representante de la WTTC, señora gerente general de Quito Turismo. Es un gusto poder expresar unas palabras en este momento tan importante y difícil y trascendental para el turismo, no solamente en el Ecuador, sino a nivel global. Hay una realidad. El turismo se va a recuperar una vez que exista una vacuna, un tratamiento que a su vez se abra en las fronteras de los diferentes países y que, por supuesto, a nivel clientes y huéspedes y turistas, tomen confianza en los mercados, sientan la seguridad de las actividades que van a realizar, pero por supuesto también tengan la capacidad económica, su recuperación económica para poder adquirir los diferentes productos y servicios. Y dentro de estos cuatro temas básicos que he nombrado, el tema confianza y seguridad es uno básico. Y quiero agradecer a la WTTC por haber extendido la posibilidad de que las empresas, los destinos, nos certifiquemos con un centro a nivel global que nos dé la seguridad de que los diferentes servicios están cumpliendo con las medidas de bioseguridad necesarias para poder hacer actividades seguras. sea de negocios, sea de negocios, sea de turismo por placer, o sea de turismo por negocios. Así que quiero felicitar a la WTTC, quiero felicitar a la señora ministra por haber tomado la opción de calificar al país, porque esta promoción, esta comunicación de un destino seguro es lo que nos va a ayudar a atraer a los primeros turistas que se empiecen a mover desde los destinos cuyas fronteras hayan decidido abrirse ya al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Qué importantes y motivadoras tus palabras en el marco de este evento. De igual forma, el trabajo a favor del turismo es clave para la reactivación económica en los diferentes puntos del país. Cedo la palabra al señor Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, quien nos comentará sobre cómo el seso Safe Travels aporta a este fin. Adelante Raúl. Adelante Raúl. Parece que estamos teniendo dificultad con la transmisión. Transmisión. Tiene un problema de transmisión. Perfecto. Tal vez podríamos pasar entonces la intervención, señor Raúl Delgado, cuando se arregle el problema técnico. De todas formas, vamos entonces a continuar con el programa. La siguiente persona que nos va a dar su intervención esta mañana es la señora Carla Cárdenas, gerente general de Quito Turismo. Adelante Raúl. La articulación de todos quienes forman parte de la industria turística y la suma de esfuerzos de instancias públicas y privadas son de suma importancia para que el Ecuador se mantenga como un destino favorito para los viajeros. Con esto es de mi agrado ceder la palabra para la señora Carla Cárdenas, gerente general de Quito Turismo. Adelante, Carla. Muy buenos días con todos. No sé si me escuchan. Sí, se te escucha bien. Adelante. Perfecto. Muy buenos días con todos. Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Señora Rosy Prado, de Orquín, ministra de Turismo. Señora Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Señor Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipales del Ecuador. Señora Gabriela Sommerfeld, presidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio Americano Ecuador. Representantes del sector turístico, amigos de los diferentes medios de comunicación, señoras y señoras. Realmente es un gusto estar y participar con todos ustedes en este gran evento que ha sido un trabajo en conjunto. Quiero resaltar el compromiso de todos quienes desde nuestros hogares hemos enfrentado el reto de trabajar y promover con seguridad los destinos más encantadores de la región y a la ciudadanía en general que, tras la construcción de una nueva normalidad, aprendió a protegerse y a seguir normas y convivir con respeto y de manera más empática y solidaria. Como es de conocimiento general, la pandemia del COVID-19 ha generado una serie de impactos nunca antes vistos, sobre todo en nuestra industria turística. Jamás nos hemos imaginado que en este siglo cerrar las fronteras y puertas de intercambio comercial sean la medida más oportuna para proteger y resguardar el bien más preciado de la humanidad que es la vida. A esa misma velocidad de cambio, un día nos despertamos y nos encontramos en pausa y de manera estratégica, oportuna y ordenada, tuvimos que rediseñarnos, reinventarnos y consolidarnos mecanismos para asistir y justamente cumplir las necesidades de nuestros empresarios, de los turistas y de la población en general. Como Quito Turismo, en un afán de atender a nuestro sector y de mantener actualizados en temas de tendencia, nos volcamos a capacitar de manera virtual en contenidos relacionados a esta nueva realidad. Sugerencias de innovación post-emergencia sanitaria, difusión y asistencia técnica para la aplicación de protocolos de bioseguridad y toda la información relevante para reconstruirnos. Además, de manera participativa, con todos los sectores turísticos, la academia, diseñamos el plan emergente para la reactivación del sector turístico del Distrito Metropolitano de Quito. Herramienta de planificación que contiene estrategias de acciones, reorientando nuevos ejes de trabajo para la industria. También desarrollamos alianzas con otros municipios del país para estructurar un producto de impacto que permita la movilización segura de los visitantes locales e internacionales a través del nominado Camino de los Andes para una promoción de la región interandina ecuatoriana a través de un corredor turístico que permita el desplazamiento terrestre de la población en general, motivados por la principal atracción turística de las ciudades como son Quito, Latacún, Gambato, Rubambi y Cuenca. Esto considerando las recomendaciones justamente de la Organización Mundial de Turismo que ha instruido a sus estados miembros a considerar el desarrollo del turismo local como un mecanismo de recuperación inmediata, reforzando el compromiso ciudadano para aplicar las medidas de prevención en la propagación del COVID-19. Uso de mascarillas, lavado permanente de manos y por supuesto el mantener la distancia segura. Finalmente hoy vemos cristalizado el trabajo del Ministerio de Turismo en conjunto con los gremios del país y otros actores para desarrollar protocolos para las diferentes actividades turísticas que buscan garantizar el bienestar y la seguridad de los turistas y prestadores de servicios. También debo reconocer el esfuerzo de los empresarios que implementaron medidas de bioseguridad para que hoy nuestro bello Ecuador reciba la certificación Safe Travelers, mostrando como un destino confiable para recibir a nuestros visitantes y para que este viaje sea inolvidable. Como siempre, muchísimas gracias al Ministerio, a la WTC por elegir al Ecuador por supuesto y siempre vamos a estar con los brazos abiertos. Muchas gracias. Agradecemos a Carla por tan importante mensaje y por su aporte a ser de Ecuador un destino que destaca por su belleza y genera confianza en el turista. Una vez solucionados los inconvenientes técnicos, damos la palabra a Raúl Delgado, presidente de la AM. Adelante Raúl. Parece que el micrófono no está habilitado, no le podemos escuchar todavía. Ahí está, parece que sí. Hola. Muy bien. Buenos días. Bueno, si me escucha. Le escuchamos. Buenos días. Un gusto poder saludarle. Estimada ministra, gracias por la invitación. Corriendo un poquito que teníamos un recorrido con el gerente del Banco de Desarrollo, estábamos reactivando la ciudad. Es un proyecto que usted conoce también, ministra, la regeneración urbana. Es parte también del turismo, que quiero aprovechar y saludar a todos quienes están como panelistas. Solidarizarme si alguno de ellos ya perdió algún familiar o es parte de su familia. También esta pandemia, que lo estamos viviendo, que nadie nos exceptuamos de la posibilidad de poder estar viviendo días tristes. Nosotros entendemos que ministra todos los esfuerzos que venía haciendo usted y que lo sigue haciendo en función de sacar reconocimientos para el país, en función de hacerle el turismo como una parte fundamental del desarrollo económico de nuestro país. Quizás la pandemia nos botó atrás un poquito a toda esa planificación y ese esfuerzo que le veníamos haciendo. Yo fui migrante, estuve siete años en Estados Unidos y conocí este país como potencia económica, es el turismo. Y ellos generan iniciativas cada vez, cada año, para que el turismo sea la parte fundamental del desarrollo económico. Para este país, creo que es uno de los más importantes del mundo. En ese camino, entiendo, ministra, que el esfuerzo del gobierno y de los gobiernos locales es también encaminarnos hacia poder encontrar una posibilidad de que parte de nuestra economía, de que parte de nuestra economía sea el turismo. Y lo tenemos, y lo tenemos ciudades importantes en el país que viven y dependen del turismo y que en este momento han sido impactados. Quizás por esta pandemia yo felicito sus esfuerzos y quizás con riesgo, a veces hasta de la vida de los ciudadanos, ha hecho en este último feriado que juzgarse el gobierno nacional y me imagino que usted, ministra, el poder reactivar ciertos sectores turísticos y lo vamos a tener que seguir haciendo, como lo estamos haciendo en otras ciudades. Entonces, nosotros entendemos que cada vez tenemos que ir un poquito liberando ciertas actividades que no le vuelvan un riesgo a la ciudadanía, pero significa que al ciudadano le hemos entendido de que tenemos que aprender a cuidarnos de cierta forma y poder hacer actividades en base a las circunstancias que estamos viviendo a través de esta pandemia. Y ello, nosotros entendemos que el esfuerzo del Ministerio del Turismo será siempre encaminado hacia poder generar que esa reactivación se alarga en el marco de la responsabilidad, porque lo primero para nosotros está la parte humana. Yo creo que la parte turística, la parte económica, la vamos a resucitar muchas veces. La vida de nuestros ciudadanos es la que muy difícilmente la vamos a resucitar. Pero el esfuerzo fundamental y todo nuestro apoyo, ministra, para que el trabajo desde el Ministerio, que a pesar que sabemos que es uno de los ministerios que menos recursos o casi nada de recursos manejan en el país, que es un error, creemos nosotros, porque deberían entregarle recursos importantes para que ustedes puedan impulsar como la parte económica fundamental de desarrollo de los territorios en cada uno de nuestros sectores. Nosotros tenemos temas tradicionales. Quizás, ministra, no estaba preparado a esta intervención en esta forma mía, pero permítame expresarle lo que vivimos los cantones del país, porque creo que usted ha compartido este recorrido y lo hemos hecho nosotros también. Tradiciones como la mamá negra, por ejemplo, lo que año a año vive la patrona de Loja, de todos los ecuatorianos, como es la reina del cisne, y que es parte fundamental de la economía y el desarrollo de nuestros territorios, combinado entre las costumbres, tradiciones y lo turístico, una dinamización de la economía. Vemos, lamentablemente, que tenemos esa parte en la cual nos frena totalmente a esa realidad. Pero, sin embargo, entendemos que en 2019, cerró con 1.500 millones de desplazamientos en el marco del turismo en el mundo, y que a este año se calculaba un 4% de su crecimiento, y creo que parte de ese crecimiento era el Ecuador, y que hoy tenemos otras condiciones. Me alegra que empiecen a liberar temas, como hemos visto en la llegada de turistas, no tengan que estar 15 días aislados. Eso hace que quizás aperture la posibilidad de comunicación entre otros países y en otro país. Y son los esfuerzos que generalmente lo van marcando desde el Ministerio de Turismo. Más bien, nosotros desde los GATS seguimos añorando y esperando que ese hermoso proyecto que lanzó usted, ministra, conjuntamente con el Banco de Desarrollo, finalmente sea una realidad. Hay 109 municipios ya que están dentro de esa planificación, y que aspiramos que puedan generar quizás espacios en los cuales genere desarrollo turístico, y que sea una parte fundamental en la parte económica de un crecimiento de cada uno de los municipios del país. Nosotros queremos felicitar también este reconocimiento, que hoy lo están realizando producto de un trabajo. No es coincidencial, no es que por temas circunstanciales, yo creo que ese es el marco de un trabajo que se lo lleva durante un largo proceso, y que finalmente producto de ese proceso y ese trabajo, ya están los resultados. En nombre del Ecuador, agradecerle definitamente por pasar en la pandemia, y no ha descansado en ese sentido, el trabajo que significa para los bienes, muchísima, alguien está activado. Y en ese sentido nosotros como autoridades locales estaremos velando por el cumplimiento siempre de los protocolos que permitan conservar siempre la responsabilidad absoluta de que se lo pueda hacer en ese marco, quizás una reactivación económica en uno de los sectores muy golpeados como es el turismo. Aquí estamos los municipios dispuestos siempre a unir nuestras manos a todos los que tengamos que unir. No es el momento de buscar culpables entre autoridades. Esta pandemia no tiene responsables. Es una pandemia en la cual nadie en el mundo tiene una varita mágica para decir puedo detener o puedo hacer algo. Pero sin embargo, en este proceso responsable entre autoridades, sí podemos impulsar un turismo en el cual permita irlo resucitando poco a poco de donde está. Está muy abajo, muy caído, pero en este momento el país, los ecuatorianos, requieren de nosotros, que como autoridades, como funcionarios, podamos hacer todo el esfuerzo necesario para salir adelante. Finalmente, dejo un mensaje de Taler Rifal, que dice clarito, el turismo es un derecho y el acceso a él debe estar garantizado por todos los ciudadanos. Buenos días a todos ustedes. Agradecemos al titular de la AME por su intervención, ya que el trabajo en favor del turismo es clave para la reactivación económica en los diferentes puntos del país. Aquí hacemos una pausa para nuevamente solicitar a los periodistas que hoy nos acompañan que continúen canalizando sus preguntas e inquietudes a través del chat de esta misma plataforma. Es importante para así poder canalizar sus preguntas cuando damos paso a la rueda de preguntas. Muchas gracias de antemano. Continuamos con este evento dando paso y agradeciendo una vez más la participación de la señora Maribel Rodríguez, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, quien nos va a explicar en qué consiste el sello Safe Travels y su relevancia en el contexto internacional. Bienvenida Maribel y adelante por favor. ¿Me oís bien? ¿Me oís? Perfecto. Se escucha bien. En primer lugar, estimada Rosa Prado de Holguín, ministra de Turismo de Ecuador y amiga, Gabriela Sommerfield, presidenta del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio Americana Ecuatoriana, Raúl Delgado, presidente de la AME y Carla Cárdenas, gerente de Quito Turismo. Gracias a todos. También nos viene a la comunicación que nos acompañan y que estaré encantada luego de responder alguna pregunta, en el caso que la tengan. Para nosotros, nuestra organización, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, es un honor entregar en este día a Ecuador el sello de Safe Travels, que se otorga a los destinos globales que han cumplido los protocolos de higiene y sanitización en establecimientos turísticos. WTTC, que es el Consejo Mundial, en sus siglas en inglés, representa, como sabréis, al sector privado global de viajes y turismo. Y hemos diseñado el sello con el objetivo de contribuir a la reapertura responsable y segura del turismo, una vez que las autoridades locales han determinado que existen las condiciones adecuadas para hacerlo. Este sello es una herramienta que nos permitirá contribuir a recuperar la confianza de los viajeros en la llamada nueva normalidad del turismo. Reconocemos el gran compromiso de Ecuador y sabemos de la importancia como destino de viaje en Latinoamérica. Y este camino empezó en unas conversaciones con la ministra, donde hemos estado durante los últimos meses explicando la importancia que tendría para su país estar posicionado con otros grandes países turísticos. Ecuador es reconocido por sus bellezas naturales, como las Islas Galápagos, sus volcanes, ciudades patrimonio bellísimas, que yo tengo suerte de haber conocido algunas, tradiciones, clima y, obviamente, la gastronomía, que también tengo que reconocer que me ha enamorado. Adicionalmente, sobresalimos que es muy importante el polo de atracción para el turismo de negocios en la región latinoamericana, con grandes infraestructuras, con centros de convenciones y con los hoteles preparados para recibir grandes eventos, una ubicación tan importante como Centroamérica. En WTT sí consideramos que es el momento de trabajar unidos para impulsar la industria de los viajeros y el turismo, que representa un importante motor, como todos saben, de la economía global. Nuestro sello es totalmente gratuito, tiene como principal objetivo recuperar la confianza del turista para proteger la salud de los viajeros y todos aquellos implicados en la prestación de los servicios turísticos. Eso es muy importante clarificarlo. Hay que ser claros y destacar que esta entrega de la estampa implica también una gran responsabilidad para los destinos, ya que requiere una exhaustiva supervisión por parte de las autoridades de cada país para garantizar un cumplimiento estricto de estos protocolos emitidos por la WTT. Cuando hemos creado estos protocolos, nosotros, el Consejo Mundial, han sido elaborados siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y obviamente cuenta con el respaldo de empresas y organizaciones como la Organización Mundial de Turismo y más de 200 presidentes y consejeros delegados de los principales grupos empresariales del sector turístico global. Queremos felicitar a Ecuador por sumarse a la lista de destinos alrededor del mundo, que os tienen este sello, que estamos seguros que os van a ayudar a la recuperación y al posicionamiento del país de una manera más fácil. La idea es que cualquier persona que viaje, esté donde esté, cuando vea el sello y reconozca el sello, va a tener esa tranquilidad, ya vaya a Europa, a Ecuador, a España, a Italia, a Alemania… De igual, teniendo ese sello, va a garantizar la confianza. Sabemos y estamos convencidos que el turismo es un importante motor de la economía, que nos va a permitir a superar los efectos negativos que ha dejado este paso, esta pandemia, que todavía no ha acabado y porque tenemos que aprender a convivir con ella, como ya ha sido motor de la economía en momentos claves, como en el 2008, después de la crisis financiera. Es importante también destacar la aportación del turismo a la economía global. Según nuestro impacto económico, realizado durante 2019, que anunciamos este año en marzo, el sector ha sido responsable de uno de cada diez empleos en todo el planeta, de 330 millones de empleos a nivel global, una contribución al PIB mundial del 10,3% y ha generado uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo en todo el planeta. Con lo cual, es muy relevante que mantengamos la fuerza y estemos unidos para trabajar autoridades y empresas con una gran responsabilidad para lograr que la actividad turística se recupere. Sin más, agradecer vuestra invitación. Enhorabuena por el sello, ministra, empresas y medios de comunicación y aquí estoy a vuestra disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Qué cálidas palabras y cuán importante el mensaje que Maribel deja a nuestro país y muchísimas gracias por las felicitaciones también. Hoy más que nunca, resaltamos la labor realizada para alcanzar este sesgo, que constituye una muestra de que en Ecuador nos esforzamos por garantizar la seguridad, tanto de visitantes como de quienes ofrecen servicios turísticos. Esta tarea ha requerido de mucho empeño y de un trabajo conjunto entre el gobierno y la industria. Para comentarnos al respecto, me complace ceder la palabra a la señora ministra de Turismo, Rosy Prado de Olín. Muchas gracias, Valeria. Muy buenos días a todos a quienes están aquí hoy para acompañarnos en el recibimiento del sello Safe Travels al destino Ecuador, que constituye un honor para el país y es la muestra de un trabajo responsable, técnico y mancomunado. A nombre del gobierno nacional y como ministra de Turismo, doy la cálida bienvenida a las autoridades que encabezan este evento. Mi querida Maribel Rodríguez, vicepresidenta, senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Raúl Delgado es el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que tiene a su cargo 221 municipios. A la señora Carla Cárdenas, gerente general de Quito Turismo. A la señora Gabriela Sommerfield, presidenta del Comité de Turismo de la Cámara Ecuatoriana Americana. Y sobre todo a los representantes del sector turístico de Guayaquil Turismo, doña Gloria Gallardo, de Cuenca Turismo, Angélica León, la Coqui. De Manta, Isidro Rodríguez, todos hemos aportado para hacer de este día un evento muy especial. También envío un abrazo fraterno a las autoridades de gobiernos locales, empresas municipales de turismo, gremios y representantes de los medios de comunicación, que también nos honran con su presencia. Hoy recibimos con enorme satisfacción el sello que entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés, al destino Ecuador. Como gobierno y como país, este reconocimiento es el resultado de un arduo trabajo desarrollado para impulsar al turismo e incentivar los viajes, de forma segura y con estrictos protocolos de salud e higiene que son necesarios para la nueva realidad que vive el mundo. Para la obtención de este sello de destino seguro, en Ecuador hemos aprobado e implementado 19 protocolos de bioseguridad que fueron elaborados conjuntamente por instituciones públicas, industria turística, gobiernos autónomos descentralizados, la academia y los gremios. Estos instrumentos incluyen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS. A esta labor técnica y responsable se sumó el pasado 15 de agosto la decisión de las autoridades nacionales de eliminar el aislamiento preventivo obligatorio, el APO, para las personas que ingresen al país con una prueba PCR negativa. Esta medida ayuda a que, precautelando la salud y todas las normas de bioseguridad, los viajeros continúen su periplo y disfruten de los atractivos que tiene Ecuador, reactivando, además, la economía del sector turístico. Precisamente como otra acción para impulsar el turismo, quiero destacar que el Ecuador fue pionero en la región en retomar, desde el primero de junio, los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, lo hemos hecho aplicando todos los protocolos de bioseguridad y en las dos primeras semanas de agosto, nuestro país ya se conecta directamente con siete destinos internacionales, con 41 frecuencias semanales operadas por 10 aerolíneas, con un porcentaje mínimo en relación al que veníamos manejando antes de la pandemia del COVID-19. No obstante, constituye un paso más hacia la recuperación paulatina del sector. Además, desde el 13 de julio, Galápagos, que constituye uno de nuestros principales atractivos, volvió a recibir turistas, demostrando que se puede retomar esta actividad de forma segura y responsable con la salud de los viajeros. De igual forma, para facilitar su llegada a este patrimonio natural de la humanidad, el Ministerio de Turismo logró que se flexibilice el aislamiento preventivo obligatorio. Estas acciones, sumadas a otras que el Gobierno Nacional ha llevado a cabo, se sintetizan en este reconocimiento que la WTTC otorga a Ecuador y que, sin duda, es un paso firme hacia la recuperación del sector turístico y la confianza de potenciales viajeros. Países de Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico ya cuentan con el sello CERCRAVE y, desde hoy, Ecuador se suma a esa lista, siendo de los primeros países de la región en alcanzar este reconocimiento que resulta clave a la hora de que los turistas del mundo decidan su próximo destino de visita. A nombre del Ministerio de Turismo, quiero destacar que la entrega de este sello nos compromete aún más a fortalecer los lazos con los gobiernos autónomos descentralizados. Tengan la certeza de que trabajaremos para que el Safe Travels llegue a todos los puntos del país, precautelando que nuestros atractivos y destinos sean seguros. De igual forma, esta labor mancomunada facilitará que este sello llegue a los entes privados que así lo requieran y será de forma gratuita, porque el Safe Travels no tiene ningún costo económico ya que su importancia radica en el cumplimiento de las normas que garanticen la seguridad y la salud de los viajeros y los prestadores de servicio. Como Ministerio, velaremos que así se cumpla. Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento al Consejo Mundial de Viajes y el Turismo WTTC por la entrega de este sello que coloca a Ecuador en el mapa turístico internacional como un destino seguro. También al equipo técnico del Ministerio de Turismo por su trabajo desarrollado en estos meses, cuya mejor recompensa es el sello de Safe Travels. Un agradecimiento especial a Maribel, que ella sabe que ya nos hablamos desde hace mucho tiempo, más de cinco meses, cuando todos los ministros de Turismo de Latinoamérica nos reunimos contigo. Creo que es de las primeras ocasiones que desde México hasta la Argentina tuviste una reunión con la WTC a todos los ministros de Turismo, que ese es el inicio de una promoción como destino Latinoamérica. Queremos ser como se promueve a destino Europa o como se promueve a Estados Unidos, que el destino Latinoamérica sea reconocido como un espacio en el mundo con mucha diversidad turística. Así que es un gusto verte otra vez, Maribel, agradecerte personalmente a ti. Has hecho un trabajo excelente en la WTC porque este sello es una muestra de lo que se puede hacer en un trabajo conjunto y de equipo. Sabemos que hay mucho más que hacer para seguir apoyando al turismo y por ello no bajamos los brazos. El trabajo continúa y sin descanso. Y debemos hacerlo juntos, sector público y privado, entidades nacionales e internacionales, autoridades y empresarios, sumando esfuerzos, adaptándonos a las nuevas realidades. Sabemos que no es tarea fácil ni rápida, pero si trabajamos en conjunto sabremos salir adelante porque al turismo lo recuperamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Sabemos de su conocimiento, trabajo incansable y compromiso con el turismo del Ecuador. Prueba de ello es el logro que hoy hemos alcanzado. Antes de dar paso a las preguntas de la prensa, solicitamos atención y colaboración para tomar el registro fotográfico de este evento. Por esto pido a las autoridades que enciendan sus cámaras, ya que en este momento el equipo de comunicación está listo para tomar las fotografías. Si podemos habilitar sus cámaras y dar unos pocos segundos. Ok, seguimos prendiendo unas pocas cámaras más. Sé que el equipo está casi listo para tomar el registro fotográfico. Adelante. Me indican que ya contamos con las respectivas imágenes, por lo que agradecemos de su disponibilidad y les pedimos volver a deshabilitar sus cámaras para poder continuar con la transmisión. En este momento vamos a dar paso a las inquietudes de los medios de comunicación que a lo largo del evento hemos recibido a través del chat de esta plataforma. La primera es de la periodista, señora Gabriela Cova, medio, portal digital, Primicias. Tiene varias preguntas, son tres para la señora ministra de Turismo. Vamos a dar inicio a la primera. ¿De qué forma el sello va a ayudar a reactivar el turismo en el país? Bueno, creo que el nivel del WTTC, el Safe Travels, es una garantía de que ellos no dieron ese sello a un país porque ese es el país que quiere una garantía de ese tipo, sino porque ha cumplido con los requisitos que son tan importantes. Creo que hubo un trabajo muy profundo de meses de duración donde revisaron cada uno de nuestros protocolos de bioseguridad y vieron que teníamos que cumplir con el Apo, que es lo último, que por eso nos demoramos más de dos meses, porque si teníamos algún tipo de restricción para que los turistas ingresen al país, ese sello no podía ser otorgado a nuestra parte. Pero tenemos 19 sellos, ellos tienen el conocimiento y los han aprobado y ahora está en nuestras manos el verificar que esos sellos se cumplen, que esos protocolos se cumplan y que hagamos un trabajo en conjunto con los prestadores de servicio, con todos los establecimientos turísticos para dar esa garantía que es tan importante. Así que han sido meses de trabajo y ese sello, por supuesto, es una carta de presentación al mundo, nos va a ayudar en la reactivación con todos los otros esfuerzos que hemos hecho como país. Muchas gracias, señora ministra. Voy a leer las otras dos preguntas de corrido para que nos pueda ayudar con su respuesta. ¿Hace cuánto tiempo el país solicitó el sello? ¿Qué tuvo que hacer el país y el sector turístico para obtenerlo? Lo solicitamos desde el 12 de julio y tenemos también, les hemos enviado todos nuestros protocolos de bioseguridad para que sean analizados y aprobados. Y una vez que fueron analizados y aprobados, pudimos conseguir el sello el 15 de agosto. Pero hemos estado hablando del sello de Safe Travelers por más de cinco meses. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. La siguiente pregunta es para la vicepresidenta de la WTTC. La pregunta es, ¿Ecuador es el primer país en obtener el sello en América Latina? ¿Es el primer país en el que se llama? ¿Es el primer país en el que se llama? ¿Es el primer país en el que se llama? Me parece que no es que se llama. ¿Perdón? No, estamos. Espera. Nosotros lo que queremos y que quede muy claro y que sepan es que este reconocimiento es a la labor realizada por los países, por los diferentes departamentos, por las diferentes regiones que están trabajando activamente para asegurarse que el trabajo que nosotros como organización hemos ido realizando, analizando hasta 11 protocolos distintos por sector, los cuales hemos ido chequeando con cada uno de nuestros miembros, hasta 200, como ya saben, en los diferentes segmentos, como aerolíneas, aeropuertos, hoteles, agentes de viaje, atracciones, shopping malls de exterior. Todo estaba ya, digamos, planificado, organizado con ellos y hemos ido chequeando que cada uno de los países que ha obtenido este reconocimiento pues ha cumplido. Algunos han tardado más porque tenían que, digamos, hacer algunas modificaciones, adaptarse, siempre y cuando a nivel pandémico también entendíamos que era posible. Este sello está vivo, está vivo. Es decir, nosotros y como a día de hoy un día de nuestra vida actual es a lo mejor un año en el mundo en el que vivimos anterior, obviamente está vivo. Entonces, hay que cambiar y seguramente habrá que trabajar y seguiremos trabajando muy de cerca con el ministerio según las necesidades vayan surgiendo. Pero es muy importante. Y el reconocimiento es nada más que posicionar y ayudar a posicionar a un país que ha cumplido con todo este trabajo de cara al mundo. Excelente. Muchísimas gracias, Maribel. La siguiente pregunta es de la periodista Andrea Medina, de El Comercio. Se dirige la señora ministra de Turismo. Y las dos preguntas que tiene es la primera, ¿qué pasó? ¿Qué pasos siguió el país para conseguir el sello Safe Travels? ¿Y qué significa para un país tener una distinción de este tipo? Sí, los pasos que se siguieron es el contactar porque necesitan de todas maneras una carta de presentación oficial del país. Se hizo esa carta solicitando y nos chequearon todos los protocolos de bioseguridad, como ya Maribel explicó. Se revisó todo absolutamente y cuando cumplimos con todos los requisitos y tenemos protocolos realizados profesionalmente, con asesoramiento internacional, con todo el apoyo de todos los sectores, así que son protocolos aprobados por el COE nacional, aprobados por el Ministerio de Salud especialmente. Así que todos esos protocolos nos sirvieron como la carta de presentación para que sean analizados y una vez que están aprobados es cuando se cumple con los requisitos y nos dan el sello. Muchas gracias, señora ministra. La siguiente pregunta de la periodista Alejandra Pérez, de la agencia EFE, quien también tiene dos preguntas que son dirigidas para la señora ministra de Turismo. La primera, ¿cuánto dinero se ha invertido para lograr este sello? ¿Cuántos países en el mundo ya tienen este sello? Lo que sí les puedo decir es que el gobierno nacional no ha invertido ni un solo centavo para hacer este sello. Este sello, la WTTC, lo da absolutamente gratis. Una vez que se cumplen, es un aporte que da el sector privado, que es la WTTC, a los gobiernos para que puedan utilizar ese sello y mostrarse al mundo como un destino seguro. Lo que sí me gustaría que Maribel conteste es que si hay otro país en Latinoamérica o si somos los únicos, los primeros en Latinoamérica. Como comentaba antes, ya tenemos 80 países que han obtenido el sello en todas las partes del mundo, desde Oceanía, Asia, Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica. Hay muchos que están a la cola, no lo puedo decir porque no me gusta, es porque están llegando por orden, estamos trabajando con ellos y no se debe decir, es muy feo. Pero ahora mismo tenemos unos 10 en la región de países importantes, interesados con los que estamos trabajando. Entonces, el trabajo que está realizando, obviamente, como hemos hecho con Ecuador, hemos ido comprobando todo lo que nos iban enviando y dándoles nuestras recomendaciones en base a nuestros protocolos y nuestra manera de ver que era adecuado o no dar el sello y así se ha trabajado. Y como comentaba antes, es una certificación, es un reconocimiento por nuestra parte que hay que, cuando a cierto tiempo iremos revisando, y son las autoridades locales de Ecuador las que se ocuparán de gestionar a nivel país, pues cómo va a ser la manera de trabajar. Es así de simple. Y es muy importante porque si tienes una imagen que es en común de otros países en Europa, en Asia, y el viajero cuando vaya a decidir dónde ir, va a mirar si tiene ese reconocimiento, le va a dar una seguridad. Y eso va a ayudar de nuevo a devolver la confianza del país y de, obviamente, toda la cantidad hotelera, todos los lugares de ocio, las compañías aéreas que viajan a Ecuador. Muchas gracias, Maribel, por tu aclaración. La siguiente pregunta de la periodista Patricia Arias, revista La Debi. Pregunta que también se erige a la ministra de Turismo. ¿El Ministerio de Turismo realizará capacitaciones para que las empresas privadas obtengan el sello? Bueno, el Ministerio de Turismo lo que hace es entregar ese sello a las empresas que cumplan con toda la utilización de los protocolos de bioseguridad que están implementados por el gobierno nacional. Así que ese es el que cumplan. Nosotros vamos a estar conscientes de que el chequeo, que el control que hagamos para que esos protocolos sean cumplidos, se haga con todo el profesionalismo que caracteriza al sector turístico del Ecuador. Así que simple y llanamente es cumplir con los protocolos, dar esa imagen de confianza que estamos haciendo lo correcto y que además de la calidez, que ya es una característica del ecuatoriano, le demos un servicio de calidad y de seguridad. Muchas gracias, señora ministra. Algunas preguntas ya las han ido contestando las autoridades y vamos a plantear solamente los temas que aún no han sido abordados. La periodista Andrea Salazar del diario El Mercurio se dirige para la pregunta a la vicepresidenta de la WTTC, Maribel, por favor. ¿Qué debe hacer cada país para obtener el sello? Pues es muy simple. Tenemos una página en nuestra página web, que es www.ttc.org. Hay una parte habilitada exclusivamente para esta materia y, bueno, pues hay una serie de información que hay que cumplimentar, unos términos y condiciones que tienen que seguir y un equipo del departamento de advocacy se ocupará de contactar con los países y empezar este trámite y ayudarles durante todo el proceso, que durará más o menos el lugar, en principio, depende de la cantidad de personas y de países que haya delante, por supuesto, y también de lo que necesite este país, pues modificar en el caso que tenga que modificar algo. Con lo cual es muy, muy, muy sencillo. Lo único que el tiempo será determinado por los países de delante y por las necesidades de cambio que tenga cada país en particular para adaptarse a lo que necesitamos. Para dar la confianza que comentábamos al viajero y para asegurar que, por ejemplo, el tema de una cuarentena a 14 días no tiene ningún sentido, siempre y cuando haya una manera de testear que el cliente pasajero llega y se le puede hacer una prueba que determine si esa persona está o no infectada, hay o no que aislarla, en lugar de evitar que todo el mundo tenga 14 días que impediría la fluidez del viaje, que no sucedería, no tendría sentido. Hay que convivir con esto. Entonces, ¿cuál es la manera más adecuada? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Pedimos de favor a los periodistas que incluyan su nombre, el medio al que pertenece y a quién va dirigida la pregunta. Muchas gracias de antemano. La siguiente pregunta es de la periodista Alejandra Pérez, agencia EFE. Nuevamente, Maribel, nos ayudas, por favor. ¿Este sello se debe renovar cada cierto tiempo? Los sellos están… De hecho, se han renovado ya alguna vez. De hecho, informamos a las personas, empresas que lo han obtenido, los países que lo han obtenido, se actualizan, cómo se va actualizando la situación pandémica y todo lo que está sucediendo. Con lo cual, obviamente, sí, en el momento ahora mismo que Ecuador está, digamos, obteniendo este sello, pues ellos estarán en contacto con nosotros para poder hacer esta conversación, ¿no? Pero, obviamente, como comentaba, todo esto es una situación viva, en la cual tanto el nivel pandémico va cambiando, las situaciones de los países van cambiando y según nos vayamos acercando al fin del problema, que ojalá sea pronto, pues también habrá que ir adaptando la situación al mismo. Habrá una fase 2, una fase 3, una fase 4, pero, obviamente, tenemos muy pendientes de que los protocolos se cumplan. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar paso a las inquietudes que los ciudadanos están planteando a través de Facebook Live. Esta pregunta, a través de la plataforma, la red social de Facebook, va dirigida al presidente de la AME. ¿Cómo les beneficia a los municipios tener el sello Safe Travels? Damos unos pocos segundos para que nos pueda responder el titular de la AME. Sí. Parece que está teniendo problemas técnicos e inconvenientes. Vimos que anteriormente sucedió también. Tal vez podemos dar paso a la siguiente pregunta y luego responder esta primera que llegó a través de Facebook Live. Damos unos segundos más. Me están solicitando que tengamos un poquito de paciencia. Parece que vamos a poder resolver los problemas técnicos. No. Se demora un poco más, por lo que vamos a dar paso a la siguiente pregunta, que va dirigida para Gabriela Sommerfeld. ¿En qué ayuda el sello a la industria turística? El sello lo que da es seguridad y confianza al consumidor, es decir, al turista que viene por cualquier tipo de turismo en nuestro país, para que va a llegar a un lugar bioseguro. Tenemos que entender que esta población en general a nivel global tiene recelo, tiene miedo, tiene desconfianza y esto nos ayuda a paliar en uno de los puntos vitales para que esta industria se reactive y es el factor confianza, el que nosotros tengamos este sello, que no es nada más hecho por nosotros, para nosotros, sino que está avalado por el organismo máximo de turismo del sector privado a nivel global, es un espaldarazo muy fuerte, no solamente para cada negocio, sino para el destino per se. Es decir, el Ecuador se está diferenciando del resto porque una organización a nivel global le está diciendo, cumplir con todo lo que se requiere a través de las diferentes organizaciones, como se explicó, o la OMS, la OMT, con lo que se debe cumplir para que quienes empiezan a viajar estén seguros. Eso, ya el país hizo su deber, ahora los privados tenemos que adoptar esto mismo para cada uno de nuestros negocios y así dar la confianza que el turista necesita economía mejorada, necesita apertura de fronteras, necesita confianza y por supuesto también esto se empezará a mover más cuando tengamos, como he dicho, vacunas o tratamiento. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Gabriela. La siguiente pregunta de la ciudadanía es para Carla Cárdenas, gerente de Quito Turismo. ¿Qué están haciendo las autoridades locales para reactivar el turismo? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Como había mencionado, hemos trabajado con el sector privado, con la academia, con otras entidades públicas para generar el plan emergente de reactivación turística, en donde contempla nueve estrategias y más de 38 acciones. Hay un plan, un cronograma, una hoja de ruta. Con todo gusto vamos a dejar los datos para las personas que quieran conocer más porque la idea es justamente que este plan lo ejecutemos en conjunto, no solo las Quito Turismo, sino es muy importante el respaldo y la responsabilidad del sector privado que son los actores principales por supuesto en la operación de la actividad turística. Así que nosotros estamos ya trabajando algunos de los de las estrategias ya tienen, ya hay resultados. Uno de estos temas es justamente trabajar en conjunto y armar un corredor turístico seguro como fue y es el camino de los Andes en conjunto con la Tacunga, Ambato, Rebambi, Cuenca, con quienes se ha invitado los prevedores a los prestadores de servicio turístico que se unan para que juntos reconstruamos y sobre todo ejecutemos este plan emergente de reactivación. Gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, con esto concluimos las inquietudes e interrogantes. También agradecemos la participación de los diferentes medios de comunicación y de la ciudadanía. En vista de que no quedan más, se cerramos este espacio y con ello damos por concluido este evento que en el que oficialmente el destino Ecuador ha recibido el sello Safe Travels, mismo que será un apoyo esencial para que la reactivación económica nos ayude también con la reactivación del turismo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su atención y por su participación. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.